Además, fíjate, voy a mezclar un tema que popularizaron mis paisanos Mocedades con una versión súper moderna, muy bonita, muy bonita, y la va a interpretar Daniel Aceves, el chelista. Vas a alucinar. Me gusta la idea. Y ustedes también. La música, diferente de un gran tema de Mocedades, eres tú con Daniel Aceves. Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú. Así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú. Eres tú. Así, así, así. Eres tú, eres tú. Eres tú, como el agua de mi puente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, el trigo de mi pan. Como mi poema eres tú. Eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú. Eres tú. Así, así, así. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Eres tú, el fuego de mi hogar. 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 ¿Qué te ha parecido, Gloria? Me ha gustado mucho. Yo creo que habrá mucha gente en casa que se ha quedado boquiabierta porque, claro, es una versión muy particular. Daniel Acevedo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, feliz Navidad. Bien hallado, feliz Navidad. Quiero saludar también a tu guitarra, a David Rodríguez. David, buenas tardes, bienvenido también y feliz Navidad. Bueno, pues este es el nuevo trabajo de Daniel, un trabajo que se titula Guerra Santa. Guerra Santa, un trabajo que saqué justo antes de todo esto que ha ocurrido, el 28 de febrero. Así que no he podido, no he tenido oportunidad de disfrutarlo mucho en directo y ahí sigue el trabajo. Que, por cierto, lo vendo a 999 euros el disco físico para que... ¿Cuánto has dicho? 999. Mil menos uno. Eso no sé si es una buena o una mala noticia. Es buena, yo te lo digo que es buena. Y habrá dicho, pero ¿cómo puede ser un disco tan caro? ¿Hay alguna respuesta para eso? Sí, bueno, la gente que no se asuste está gratis en todas las plataformas de internet para quien quiera escucharlo. Y simplemente el disco físico, pues lo vendo a ese precio como una llamada de atención de mostrar un poco los artistas emergentes, que no tenemos a nadie detrás, ninguna agencia, ningún manager, lo que cuesta sacar adelante. Que a veces nos preguntamos un cuadro, ¿por qué cuesta tanto? No lo preguntamos, ¿no? Sin embargo, un disco siempre lo preguntamos un libro. Pues una manera de poner los volanes. Esa es una reivindicación fantástica. O sea, mil menos un euro, 999, un tirón de orejas para que nos demos cuenta que la creatividad, que la originalidad, que ser un creador de música es tan o más importante como, lo ha puesto como ejemplo, pintar un cuadro. Ese precio lo ha puesto para que nos demos cuenta de que la música también hay que ponerla en valor. Y sobre todo la creación de la música. Y el talento de muchos artistas. Este que tenemos hoy, Daniel, dice que es músico clásico de día, rockero grasiento de noche y además multiinstrumentista. Y yo tengo curiosidad, Dani, ¿qué más interpretas? ¿Qué sabes tocar aparte? Porque no es un instrumento particular. La gente siempre se anima bajo batería, guitarra, pero el cello. Claro. No, bueno, yo soy músico clásico, toco el cello desde los 7 años. Y luego siempre me ha gustado mucho el rock, la música popular. Así que con el tiempo he aprendido a tocar la guitarra, el piano, el bajo, pues un poco los instrumentos de la banda de rock. O sea, que podrías perfectamente grabar tu propio disco. Sí, de hecho este último disco, quitando la batería, que la ha grabado nuestro amigo Jaime Leguina, el resto lo he grabado yo, todas las guitarras, teclados, bajos, cellos. Qué maravilla, qué maravilla. Me ha salido barato. Escuchen este tracito que lo voy a poner. Mire. Benji. Pues, ahí tenés a Brian May, es el guitarrista, muchos de ustedes la habrán conocido, del grupo Queen. Y Daniel, pues colaboró en esta época de pandemia de ser creativos desde casa. ¿Cómo surgió esta colaboración que me ha parecido muy llamativa? Bueno, pues era ese momento en el que estamos todos en casa sin saber muy bien qué hacer. Y él colgó una serie de vídeos y yo lo que hice, pues hacer ese montaje que estamos viendo con dos danis tocando el cello, acompañando una canción suya. Y lo colgué. Y la magia de internet, pues hizo que de alguna manera llegase a él, ¿no? Y él lo colgó en sus redes, lo reposteó y me escribió dándome las gracias. Y bueno. Son los brotes verdes, ahora que está pasando toda esta pesadilla, aunque todavía queda, son los brotes verdes que dejó la pandemia, ¿no? También la creatividad y la unión, como tú has dicho, a través de internet. Así es, era lo que nos quedaba y bueno, nunca está de más ver que en esos momentos la cultura ha estado ahí, para cuando lleguen los momentos de vacas gordas, que nos acordemos de ir a conciertos, de comprar discos, libros, ir al teatro, etcétera, etcétera. Pues así seguirá. Guerra Santa, el nuevo trabajo de Daniel Aceves. Ha sido un gusto escucharles hoy en directo. Hay una necesidad, a los que nos gusta la música, de volver a escuchar música en directo y nosotros nos sentimos muy privilegiados en este programa de poder traer artistas y que toquen para todos ustedes en directo. Daniel, que el 2021 sea un año lleno de reconocimiento para la cultura, para la música, para tu trabajo. Mucha suerte y aquí siempre tienes un programa y una plataforma para dar a conocer tus ideas y tu trabajo. Muchas gracias por el trato, es un placer. Gracias, chicos. Gracias, hasta siempre. Maestro Benji, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Navidad. Maestro Benji, que tendrá por lo menos dos kilitos de más, que es el de buen llantar, ¿verdad? Sí, eso siempre. ¿Qué tal estos días? ¿Bien?